Lecciones de la Biblia a continuación Y no codiciar está dentro de la ley de los diez mandamientos Exploremos hoy un poco cuál es la relación entre la ley de Dios y el pecado Porque es muy importante dejar muy bien claro cuál es el propósito de Dios al darnos una ley He de decir que en la Biblia la palabra ley es muy abarcante Puede referirse a cuatro cosas Puede referirse a la voluntad de Dios Todo lo que Dios ha dicho es su ley Puede referirse al Pentateuco Que son los primeros cinco libros de Moisés Se le llamaba la ley a estos cinco libros Puede referirse a los diez mandamientos de Dios Que están en Éxodo 20 y en Deuteronomio 5 O puede referirse también a la ley de Moisés Que es diferente a la ley de los diez mandamientos Pero específicamente la ley de los diez mandamientos Tienen una función La primera es no es acusar al ser humano Es un sistema de prevención No matarás No robarás No te metas con el esposo de tu prójima Guardarás un día de descanso en la semana Ama al Señor No tome su nombre en mano Miren que no condena Es un sistema preventivo Para avisarnos En dónde está el límite De las cosas buenas Y de las cosas malas en la vida Lo segundo es Que la ley no fue hecha Para condenar a las personas No es para dañar a la gente Así que no es el propósito de Dios Condenarnos Cuando nos dio un semáforo De amarillo, azul y rojo En los diez mandamientos Para saber cuáles son las cosas que debo hacer Y qué no debo hacer Y en tercer término Como lo ha dicho Pablo en Romanos 7 Es mostrar qué cosa se llama pecado Porque si no caeríamos en el relativismo Eso depende de cómo se vean las cosas Eso en una cultura está bien Y en la otra está muy mal hecho No, es lo que dijo Dios Con toda claridad Ahora, ¿cuál es el problema de la ley y el pecado? El problema no es la ley de Dios El problema es el ser humano Que es incapaz Que le gusta lo carnal Que le encanta rodear el pecado El problema es la debilidad humana Uno no puede echarle la culpa a Dios Diciendo que su ley quedó mal hecha Y que en algún momento debió cambiarla Porque entonces le quedó mal hecha, Señor El problema es la debilidad humana El ser humano se hizo débil Y ahora necesita un auxilio exterior Por eso la meditación no es hacia adentro No es meditación interior Es meditación hacia el exterior Porque adentro el ser humano Se llenó de basura y debilidad Y tiene que buscar una ayuda externa Que lo habilite y le dé poder Para obedecer lo que Dios ha dicho La ley no salva a nadie Ese no fue el objetivo del Señor Pero el que está salvado Quiere obedecer la ley La obedece Nosotros hemos aprendido bien claro Que somos justificados por la fe en Cristo Pero que algún día Seremos juzgados por nuestras obras Y esas obras provienen De lo que yo obedezca o no obedezca De la voluntad de Dios Expresada en toda la Biblia Resumida en los 10 mandamientos La ley de Dios es amor Dios no es tirano ni sanguinario Por eso cuando dice Un nuevo mandamiento os doy No está cambiando su ley Porque lo dijo bien claro En Mateo 5.17 Que no la cambiaría Pero el objetivo El equilibrio de esta vida Es el amor Cuando nos enamoramos de Dios Es porque hemos empezado A notar lentamente Cuanto Él nos ama Y cuando profundizamos en el amor de Dios Más quedamos enamorados de Él Y cuando nos hemos enamorado de Él Viene lo que ha dicho en San Juan 14 Si me amas Guarda mis mandamientos Que Dios nos ayude a percibir La delicada tarda de la ley de Dios Que es solo mostrarnos el pecado Y llevarnos a Cristo Para que nos habilite a obedecer Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones